¿Qué estás riendo, papá? Está tu hermana, sí. ¿Hermana? Sí. A ver. Ahí está tu hermana, ahí, Moisés. Sí, papá. Ahí está él. Mándale un besito a tu hermana. Acá, mira, acá, con la cámara. Mándale un besito. Maravillosa, groovy, bae. Gracias. Happy hippie. ¡Cámen! ¡Háven! ¡Háven! ¡Háven, háven! ¡Háven, háven! ¡Háven, háven! ¡Háven, háven! ¡Háven, háven! ¡No llames! ¿He brincó, cayó? ¡No llames! ¡No llames! ¿No comas? ¡No llames! ¡Am, am, 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 am! ¡Sí, am! ¡No llames! ¡No llames! ¡No llames! ¿Está diciendo no comes? ¿Qué es eso? ¡No! 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 ¿Cómo estás jugando con toys? ¡Qué bien! ¡Los, me encanta! ¡Flying dinosaur! ¡Flying dinosaur! ¡In a car! ¡Subcar! ¡Oh, karate! ¡Oh, es como buka! ¡Ah! 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 ¡Lo que lo hagas! ¡Sub! ¡Sub! ¡Low-Rider! ¡Ay! ¡Flying, flying! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué cute risa bailar! ¡Ah! 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 ¡Qué guay! ¡Ah! ¡No, no! ¡Ah! 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 carne de res? Ay, esa es la cutie, ¿verdad? Con carne asada? Sí, mi amor. ¡So cutie! ¡Verdad, mis garbanzos! ¡Verdad! ¿Verdad, mis garbanzos? ¿Pero tú? No, no. ¿Verdad? ¿Pero nosotros? Sí, mi amor, es para nosotros. ¡Solita! ¡Gracias, mi precioso! ¿Estás comiendo cutie cereal snack? ¡Gracias! ¡Gracias, mi amor! ¡Arriba, mi amor! ¡Hola, mana! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola, ¿no? ¡Hola, ¿no? ¡Está nevando afuera! ¡Wow, es un gran cocapo en el bar! ¿Verdad, has probado? ¡Qué bonita, amor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola, Mayrena! ¡Hola, Mayrena! ¡Hola, Mayrena! ¡Qué profesional! ¡Hula Hooper! ¡Gracias, Mayrena! ¡Bonita! ¡Ay, Mayrena! ¿Qué? ¡Eso es razón, Mayrena! ¡Se apareció!